En este vídeo quiero darles unas recomendaciones de qué tener en cuenta en el momento de comprar una finca. ¿Cuándo debe comprar una finca? ¿Qué es lo recomendable? Mejor dicho, vean. Hay muchas personas que en los vídeos me han comentado que vean las fincas cuando es en invierno, que vean cuando es en verano. Miren, las dos cosas tienen razón. Una, porque hablemos de las fincas en el plan, en el llano, donde es plano todo el terreno. Son fincas que usted debe tener en cuenta si es un bajo o no es un bajo. Hay que tener en cuenta para qué usted la necesita, si para agricultura, para ganadería. En cualquiera de las cosas es muy importante y de recomendación de una vez les voy diciendo, cuando ustedes van a comprar una finca, si a usted le dicen, no, son 500 hectáreas, 90 hectáreas, páguese un topógrafo y mídela, mídela, para con eso usted compra sobre lo que usted realmente está midiendo. Puede que le salgan más, puede que le salgan menos, pero medir. Lo segundo, si usted va para algo de agricultura, va a sembrar arroz, sorgo, bueno, lo que vaya a sembrar, plátano, hágase un estudio de suelos. ¿Para qué? Para que usted vaya a la fija, como decimos nosotros, para que vaya a la F. Ahora, las fincas que están en el cerro, hay fincas que, hay gente que dice, no, son tierras malas, son tierras, no. Hágase un estudio de suelos, con eso usted sabe cómo está el suelo, ahí usted sabe que tiene que aplicarle, de acuerdo a lo que usted vaya a cultivar. Hablemos de que las fincas hay que verlas en el verano, bueno, sí, claro, tienen toda la razón, a ver qué aguas quedan. Las fincas hay que verlas, claro, en el verano, porque es cuando se sabe usted los caños, y los caños que a usted le dicen son veraneros, sí quedan con agua. Los nacederos, si realmente son nacederos buenos. Los pozos profundos, hay gente que se escacha haciendo los pozos profundos. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a hacerlo con el amigo que me lo deja más barato, pero a veces, hablemoslo así, como se habla coloquialmente, se pelan, les queda mal hecho el estudio geoléctrico. Entonces, de ahí van partiendo que van perdiendo la plata, porque no van a agarrar una veta de agua buena y van a perder la plata. Experiencias han habido muchísimas. Ahora, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo recomendar? Midan la finca, hagan el estudio de suelos, vean la finca en el verano, si es que ustedes quieren ver qué tanta agua queda. Vean la finca en invierno, para saber ustedes si es una finca muy, 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 digamos, lo que tiene mucho bajo, ¿sí? Es decir, ¿usted cómo se da cuenta si una finca es harto bajo? Porque en la huella que queda en el verano, se va a dar uno cuenta que la huella que deja el ganado, pues es una huella que es profunda, o es una huella que es una huella pequeña. Entonces, ahí se da cuenta usted que si es un bajo bravo, o es un bajo que realmente puede ser un aliado para usted. ¿Por qué? Porque usted consigue un pasto que se adapte a ese tipo de terrenos, que son bajos, que son frescos. Entonces, eso juega en contra, y a favor, depende cómo usted lo organice. Esas eran como las recomendaciones, así que hay personas que se ponen a opinar ahí diciendo que no, que es que esa finca no sé qué, se ve mucha agua. Claro, hay fincas que usted las puede ver con mucha agua, pero usted va y ve fincas que llegan y las canalizan por todos los linderos y las dejan secas. Las vuelven fincas agrícolas, las vuelven fincas que tienen muchísimo potencial para lo que son potreros, para ganadería. Entonces, esos son como los tips que se los doy con plena seguridad. Revisen qué tipo de finca es la que necesitan, si es una finca plana, si es una finca que le sirve en el cerro, si es una finca para agricultura, para ganadería. Mejor dicho, todo tiene que ver en cuenta, pero siempre les digo, hagan las cosas al derecho. Un estudio de suelos, midan qué es lo que van a comprar y sobre todo, dejen de asesorar de las personas que realmente saben, que nacieron en el campo, que conocen de fincas, que son fincas que usted con simple vista, usted ve la vegetación, que es la hierba mala, así crece, entonces son buenas tierras, donde hay buenos palos de madera, bueno, todo influye. El que sabe finca, sabe finca. Pero muy difícil de pronto uno ver comentarios de personas que yo creo que en la vida no han cogido una pala, no han cogido nada de lo que tiene que ver con el campo y se ponen a opinar cosas ahí que no tienen sentido. Entonces, en este canal van a encontrar muchas cosas si necesitan que los asesore en todo el tema de eso de fincas, claro que se puede hacer. Ahora, si usted quiere que su finca se la publiquemos y aquí le coloquemos el número para que lo llame directamente, me avisan. Yo aquí les voy a dejar mi WhatsApp. Yo no les voy a cobrar ningún peso, no les voy a cobrar comisión, no. Me avisan al WhatsApp si les interesa el tema.